Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Vámonos ahora a la primera enseñanza Recuerde que nuestra programación incluye tres libros Libro de los Hechos, Carta de Santiago y el Evangelio según San Juan Versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro Día tras día, mes tras mes, año tras año, que barbaridad Hermano Juan, libro de los Hechos, capítulo 5 Hoy desde el versículo 33 en adelante Les invitamos, por favor busquen su Biblia Cielito, Biblia en mano, todo, leyendo los versículos Oyendo las explicaciones, porque la Biblia dice Escudriñar la palabra de Dios, porque en ellas tenéis la vida eterna Y son las que dan testimonio de mí La boca de Dios, el libro de Dios, es la Biblia Hermano, Argenis Cáceres, con la lectura Dice de la siguiente manera Ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo Entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamalier Doctor de la ley, venerado de todo el pueblo Mandó que sacasen fuera, por un momento, a los apóstoles Y luego dijo, varones israelistas, mira Por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres Porque antes de estos días se levantó Teuda Diciendo que era alguien A este se unió un número como de cuatrocientos hombres Pero él fue muerto y todos los que le obedecían Fueron dispersados y reducidos a nada Después de este se levantó Judas, el Galileo En los días del censo Y llevó en pos de sí a muchos pueblos Pereció también él Y todos los que le obedecían fueron dispersados Ahora os digo apartados de estos hombres Y dejadlo porque si este consejo O esta obra es de los hombres Se desvanecerá Mas si es de Dios No la podréis destruir No seáis tal vez Hallados luchando contra Dios Y convinieron con él Y llamando a los apóstoles Después de haberle azotado Le intimaron Que no hablase en el nombre de Jesús Y lo pusieron en libertad Y ellos salieron de la presencia Del concilio gozoso De haber sido tenidos por digno De padecer afrenta por causa del nombre Y todos los días en el templo Y por las casas No cesaban de enseñar y predicar A Jesucristo Señor gracias He leído tu palabra Dios Hoy preparamos nuestro corazón Un corazón dispuesto Para recibir Dios El maná que desciende del cielo Tu palabra Pedimos que uses a tu siervo Nuestro amado director Los pastores que le acompañamos Con la palabra oportuna Palabra de Dios Y no de hombre Que el cielito, el cielote Sea lleno de esta tu palabra Lo creemos Decimos Amén Gloria al Señor Que bueno Que Dios nos da la bendición De meditar en su palabra Gloria al Señor Aquí dice la Biblia Dice que Ellos Oyendo esto Se enfurecían Y querían Matarlos Que estaban oyendo Una de las cosas Que les molestó mucho a ellos Pienso yo Que ellos están hablando En el versículo 32 Antes del 33 Dice Y nosotros somos testigos Suyos de estas cosas Testigos suyos de estas cosas Y también El Espíritu Santo El cual ha dado Dios A los que le Obedece Esas cosas Esas cosas que Pedro y Juan Les estaba diciendo Una por una En ese mensaje tremendo En su En su Platicar con ellos Hermano A ellos no les gustó Dice que Se enfurecían Y una de las cosas Que me gusta mucho Ahí En lo último El versículo 32 Que le dice Nosotros somos testigos Y el Espíritu Santo El cual Dios Ha dado A los Obedientes A los que obedecen A los que De verdad Se portan bien En otras palabras Ellos estaban diciendo Bueno No los ha dado a nosotros Porque nosotros Hemos sido Obedientes al llamado Hay personas que dicen Pero bueno Este Si el Espíritu Santo Está con los obedientes Porque hay personas Tan desobedientes Y danzan Brincan Saltan Hablan en lengua Profetizan Y como es eso Son Son desobedientes Son mentirosos Son chismosos Son no se que cosa Bueno El Espíritu Santo Puede tocar A cualquier persona Hasta un animal Lo pone a bailar Allá en Chile Vi un perro Cuando estábamos Alabando a Dios De repente Sale un perro Entre la gente Se tiraba al suelo Se levantaba Bailaba Hermano querido Es que la Biblia Dice que el Espíritu Santo Le da sobre toda Carne Ahora Ahora Eso no significa Que una persona Tiene el Espíritu Santo Si es desobediente Es loco Chismoso Bueno El Espíritu Santo Lo puede tocar Para que se arrepienta Pero no es Que el Espíritu Santo Habita con él Vive con él Lo guía a él No, no Y es importante Ser obediente Esto no les gustó Dice Ellos oyendo esto Se enfurecían Y querían Matarlos Tremendo problema Tenían Nuestro hermano Pedro Y Juan El 34 Dice Entonces Levantándose En el concilio Un fariseo Llamado Gamaliel Doctor De la ley Venilado De todo el pueblo Mandó que sacasen fuera Por un momento A los apóstoles Hermanos Siempre Dios Tiene su forma Como Protegernos A nosotros No importa El medio Como lo haga Pero lo cierto Que él lo hace Él lo hace De alguna manera Porque Dios sabe Cuando hay la necesidad Y él no Nos echa una manito Yo recuerdo Una vez Que llegó Un tipo Que quería Pelear Conmigo Y Me desafiaba Yo estaba Predicando Y bájate de ahí Vamos a pelear Y me hacía así Y Y yo Pero esperate Chico Ya voy a bajarme Ya baja Bájate de ahí Cobarde Gallina Clop Clop Y yo ahí Predicando Pero Esperate Chico Ya bájale Cuando termino Bajo Y el hombre Enrollándose las mangas Para pelear Conmigo Y yo le dije No chico Yo dejé esa broma Hace mucho tiempo De pelear A mí me gustaba Pelear Pero ya yo no peleo Yo no voy a ensuciarme La mano con el diablo Le dije Jesucristo me la limpió Y entonces No vas a pelear Conmigo No vas a pelear Conmigo Entonces llegó Y prendió Un cigarrillo Y se viene Con el cigarrillo Así Con la candela En el cigarrillo Y me fue a quemar Un ojo Y venía Con ese cigarrillo Vas a pelear O no vas a pelear Y me llegaba Me fue llegar Acercando El cigarrillo Llegó un momento Que yo veía La llama Del cigarrillo Grandota Y yo le dije Si puedes Hazlo Y el hombre Llegó tan cerca Tan cerca Hermano Que yo lo que vi Era el candelorio Y el hombre Empezó a temblar Al pulso Empezó a temblarle Y no aguantó Y tiró Ese cigarro Al suelo Y entonces ¿Qué te vamos a pelear? No chico Yo no voy a pelear Contigo Y llegó un hombre ahí Un hombre altote Y entonces Le dice Mira chico El pastor No puede Pelear contigo Pero yo si Así que Como él no puede Yo le voy a echar Una ayudadita Y le arrió Un marranazo Una Así Con la mano abierta Por la pata Del oído El tipo Cayó acostadito Se quedó dormido Ahí Y yo Este hombre Mato Y ahora Estamos Adentro De la iglesia Y entonces Yo preocupado Porque el hombre No se levantaba No al rato Se levantaba Nosotros Estábamos despidiendo Cuando Empieza a abrir los ojos Y mira Para los lados Mire Picó caucho Viejo Hermano Querido Dios tiene su forma De defendernos Aquí estaba en apuro Pedro y Juan Ah pero Dios utilizó Un viejo Un viejo Veterano Gamaliel Doctor de la ley No era cualquier Tonto Él defendió La causa Por la ley Pero más adelante Lo vamos a ver Dice que Venerado de todo El pueblo Mandó que fue Que sacasen fuera Por un momento A los apóstoles Y el 35 dice Y luego Dijo Varones Israelitas Mirá por vosotros Lo que vais a hacer Respecto a estos Hombres Tengan cuidado Tengan cuidado No hagan esto Siempre hace falta Un consejero Hermano Siempre hace falta Hay personas Que no les gusta El consejo Hay personas Que son arisco A la orientación Pero este hombre Había que aplicar Pedro y Juan Llegaron a ese extremo Y Dios Los pasó Por ahí Para darles Una lección Hay veces Que nos toca A nosotros Pasar por situaciones Feas Situaciones Tremendas Pero Dios Pero Dios Lo que quiere Es darnos La experiencia Para que así Ayudemos A otros Que necesitan Nuestra ayuda Que Dios Me le bendiga Y que Dios Me le guarde Amén Gloria a Dios 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 A Dios Alabado el nombre De el Señor Pedro y Juan Son perseguidos Están siendo perseguidos Lo llevan Ante el concilio Y comienzan A enfurecerse La gente Comienza a ponerse Brava La gente Comienza A querer Acechar Contra la vida De ellos Porque Pedro y Juan Comienzan a confrontarlos Conforme A los propios Hechos De aquellas personas Y dice que Se levantó Gamaliel Y comenzó A defender La causa De estos dos Hombres Hablando Y explicando Diciéndoles Varones Israelistas Mirad por vosotros Lo que habéis De hacer Respecto A estos Hombres Versículo 36 Porque antes De estos días Se levantó Teuda Diciendo Que era Alguien A este Se unió Un número Como de 400 Hombres Pero él Fue muerto Y todos Los que le Obedecían Fueron dispersados Y reducidos A nada Comenzó A hablarles De la historia De Teuda Comenzó A explicarle Él Llevando Esto A razonamiento Pensando Sensatamente Es lo que Quiero trazar Pensar Pensar Sensatamente Esto fue Lo que hizo Gamaliel Los llevó Sensatamente Le dio Miren Aquí Está fácil De resolver Esto Ustedes Tienen Preocupaciones Ustedes Están Preocupados Porque se Están Levantando Estos Hombres Con Milagros Señales Y la Gente Se les Está Uniendo La Gente Se Está Acercando Y Los Está Escuchando Y Los Tienen Por Personas Dignas Ahora Recuérdense Que anterior También Se levantó Deudas Anteriormente Se levantó Este hombre Y también Reunió Gente Pero Él Murió Él Fue Muerto Y cuando Murió Bueno Todos Se dispersaron Eso Quedó En Nada Ellos Querían Tomar Una Decisión Drástica El Pueblo Quería Linchar Quería Matar A Pedro Y A Juan Pero Hubo Un Hombre Sensato Un Hombre Sabio Que Bonito Es Cuando Hay Gente Que Piensa Antes De Actuar Que Es Lo Que Quiero Enseñar Usted No Puede Dejarse Llevar Por Los Impulsos Por La Rabia Cuantas Personas Baten El Coroto Baten Las Cosas Tiran La Llave Tiran La Olla Porque No Piensa No Razona Un Momento En Sentarse Y Pararse Un Momento A Meditar Esto Fue Lo Que Hizo Gamalier Explicaba Nuestro Amado Director Un Hombre Con Experiencia Cuanta Falta Hace La Experiencia Para Resolver Los Casos Para Poder Meditar Antes De Tomar Acciones Que Puedan Costarnos Lágrimas Dolor En Nuestras Vidas Gente Que Por Los Impulsos Entonces Cometen Dichos Errores Y Hoy Se Están Lamentando Un Padre Que Por El Impulso Por La Rabia Maltrató Su Hijo Lo Mandó A Hospital Y Hoy Quizás De Repente Está Debatiéndose Entre La Vida Y La Muerte Un Esposo Que Por El Impulso Llegó Y Golpeó A La Mujer A Su Esposa Y Después Le Está Llevando Una Rosa Pidiéndole Disculpas Que Triste Y Lamentable Esto Fue Lo Que Hizo Gamaliel Les Dijo Bueno Varones Vamos A Meditar En Esto Acuérdense De Este Hombre Llamado Teudas Diciendo Que Era Alguien Y A Este Se Unió Un Número Como De 400 Hombres Pero Él Fue Muerto Y Todos Los Que Le Obedecían Fueron Dispersado Y Reducido A Nada Y Luego Le Habló Para Complementar Les Habló De Otra Persona Que Decía Ser Alguien Que Había Arrastrado Gente Que Había Ganado Multitudes Después De Fueron Dispersado Acá Estamos Viendo A Gamaliel Llevando Paso A Paso Llevando Tratando De Calmar A Un Pueblo Para Que No Se Siguiesen Cometiendo Errores Para Que No Se Siguiese Llevando Las Cosas A Los Impulsos Y Le Recitó Estas Dos Personas Queriendo Le Decir Vamos A Esperar Que El Tiempo Decida Más Adelante Usted Va Observar Una De Las Grandes Palabras Que Soltó Este Hombre Gamaliel Ahora Cual Es La Enseñanza Para Nosotros Cual Es Que Es Lo Que Dios Nos Quiere Hablar De Esto Que Tomemos El Ejemplo De Gamaliel Usted Que Nos Está Viendo En Cualquier Parte Del Mundo Tome Este Ejemplo No Actúe Apresuradamente No Se Vaya De Las Primeras No Sea Usted Una Persona Que Actúen Al Momento Del Impulso Al Momento De La Rabia La Biblia Dice Airaos Pero No Pequeis Somos Humanos Y Nos Llega Momentos Donde Nos Molestamos Pero Si Has Pensado Hacer Mal La Biblia Dice Pon Tu Dedo Sobre Tu Boca Si Has Pensado Decir Algo Malo Pon Tu Dedo Sobre Tu Boca Aguanta Pide Le Perdón A Dios Y No Actúes Mediante El Impulso Que Dios Me Le Bendiga Que Dios Me Le Guarde Gloria Hermanos La Escritura Dios Le Da A Cada Uno De Nosotros Para Nuestro Provecho Hoy Nos Ocupa La Historia De Un Hombre Llamado Gamalier Hombre Venerable Por El Pueblo Un Hombre Que Fue El Que Intruyó El Apóstol Pablo Cuando Pablo Predicaba Dice Fue Intruido A Los Pies De Gamalier Principal Entre Fariseos Y A veces Los Consejos Que Las Personas Dan Lo Dan Por El Entendimiento Y Por La Sabiduría Que Ellos Tienen Y Aparentemente Pues Los Consejos Son Buenos Y Ayudan Pues A Solucionar Los Problemas Y Los Conflictos De La Sociedad Pero Si Nosotros Estudiamos Un Poquito Más Detenidamente Los Consejos De Gamalier Está Muy Lejos De Los Consejos De Un Dirigente De Dios Un Hombre Que Le Sirva A Dios Con Razón Pertenecía A Los Fariseos El Apóstol Nuestro Hermano Pablo Conocido Como Saulo De Tarso Fuera Continuado Bajo Los Pies De Gamalier Nunca Se Fuera Conocido A Un Hombre Como Pablo Que Predicó El Evangelio Porque Las Religiones Engañan A Las Personas Con La Inteligencia Con El Pensamiento Y Les Habla Y Fíjense Como Él Comienza Mirar Por Vosotros Mismos O sea Que No Había Interés En El Beneficio Colectivo En El Beneficio Total Buenos Consejos Para Él Ver La Manera De Que No Haya Conflicto Unos Con Otros Y Eso Nos Da Nosotros Mucho Conocimiento Que Muchas Personas De Inteligencia O Personas Inteligentes Toman Pero Si Yo No Peco Si Yo No Bebo Yo No Fumo Yo Soy Un Buen Ciudadano Yo Hago Esto Hago Lo Otro Porque Yo Tengo Que Arrepentirme Porque Yo Tengo Que Estar En Una Iglesia Porque Yo Tengo Que Cargar Una Biblia Yo No Estoy De Acuerdo Con Eso Porque La Mente De De Dios Está Totalmente Alejado De La Mente De Dios La Biblia Dice Que Como Son Más Altos Los Cielos Que La Tierra Así Son Los Pensamientos Mucho Más Altos Que La Mente De Nosotros Miren Lo Que Le Dice El Versículo 38 El Gran Gamalier El Inteligente Le Dice Ahora Os Digo Apartado De Estos Hombres Apártense De Pedro Apártense De Juan Apártense De Lucas Apártense De Esos Hombres Que Andan Hablando El Evangelio No Nos Conviene ¿Por qué? Porque Estos Dejen Los Quietos Porque Ustedes Saben Que Había Un Tipo Llamado Judas Que Era Galileo Que Se Levantó Y Cuando El Tiempo Del Censo Él No Quiso Hacer Absolutamente Nada Y Peleo Cuando Se Promulgó El Censo Y No Sucedió Nada Lo Mataron Y El Otro También Y Estos Hombres Vamos A Dejarlos Quietos No Nos Metamos Con Ellos Dejen Esos Evangélicos Los Medios Hermanos Como Dice Muchos Seudorreligiosos Dejen Esos Evangélicos Tranquilos Yo Los Quiero Ustedes Aquí Vayan Dejen Los Quietos Y No Los Oigan Dejen Los Quietos Y Eso No Debe Ser Así Un Hombre Debe Aprender Y El Consejo De Dios El Consejo Divino Estos Hombres Que Está Hablando Todavía Nos Continúan Hablando A Través De La Escritura El Consejo Para Todos Era Inteligentísimo Aparte De Esos Hombres Porque Si Este Consejo O Esta Obra Es De Los Hombres Se Va A Desvanecer Pero Usted Tiene Que Preocuparse Por Usted Acuérdense Lo Que Pasó Con Jesús Ustedes Dieron Una Mala Usted Es Un Fariseo Recuerde Que Los Fariseos Eran Enemigos De Dios Mas Si Ede Comienza Porque Así Es El Hombre Que Anda Con Inteligencia Una Inteligencia Diabólica Confúndelo De Dios Con Lo Social Y Lo Aparta Al Hombre De Dios Que Importa Que Usted Adore Una Imagen Esa Imagen No Es De Dios Es Para Recordar Que Esa Imagen Nos Representa A Dios Y Con Esa Cantaleta Y Esos Consejos Nos Apartan De Dios El Consejo No Debe Ser Aparte De Esos Hombres El Consejo Debería Ser Vamos Oírlo Vamos Oírlo Pero Tantos Años Tenían Los Fariseos Pelearon Oyeron A Jesús Oyeron A Los Apóstoles Y Hoy En Día Esos Son Lo Mimo Que Dijeron Crucifícale Crucifícale Y Dice No Los Podréis Destruir No Seas Tal Vez Hallado Luchando Contra Con Dios Este Si Es Verdad Que Es Un Consejo De Dios No Que Los Deje Y Que Los Aparte No Se Metan Con Ellos Si Continuamente Lo Hacían Porque Porque Si La Obra De Dios Esto Va A Permanecer Para Siempre Y Han Pasado Más De Dos Mil Años Y Aquí Continuamos Estos Hombres No Nos Miren Desde Lejos No Apague El Televisor No Apague La Radio Cuando Estamos Tocando La Puerta De Su Casa No Oiga Este Consejo Dejen Los Quietos No Se Metan Con Ellos Métanse En Su Casa No Vayan A la Campaña Acérquese Esos Hombres Que Tienen Palabra De Vida Eterna Esos Hombres Que Están Orando Por Los Dios Y El Que Reciba Recibirá Mi Bendición A Quien Va Usted Obedecer En Esta Mañana Te Dirán En Tu Casa En Tu Religión Oiga A Juan Luque Porque Juan Luque Tiene Poderes Raros Y Gloria 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 a Dios Estamos Leyendo Hechos Capítulo 5 Verso 40 Dice Y Convinieron Con Él Y Llamando A Los Apóstoles Después De Azotarlo Les Intimidaron Que No Hablasen En El Nombre De Jesús Y Los Y Pusieron En Libertad Y Ellos Salieron De La Presencia Del Concilio Gozosos De Haber Sido Tenidos Por Dignos De Padecer Afrenta Por Causa Del Nombre Alabado Sea El Señor Bueno Amigo Como Ya Nuestros Pastores Han Explicado Habio Un Problema Serio En Israel En Ese Momento Y El Problema Era Uno Que Hablaban De Jesucristo Hablaban De Cristo Cristo Sanando Cristo Haciendo Milagros Cristo Salvando Transformando Vida Que Problema Puede Ser Eso Para Una Comunidad Para Una Sociedad Hoy Día Hay Muchos Barrios Que Piden Campañas Evangélicas Porque Cuando Hay Campañas Evangélicas Al menos Hay Alumbrado Hay Seguridad Este La Otra Vez Nos Pidieron Campañas Porque Habían Muchos Antisociales Por Allí Y Se Entregaron Unos Cuantos También Estas Personas Se Enfurecieron Maltrataron A Los Apóstoles Simplemente Porque Hablaban De Jesucristo Ahora El Gran Gamaliel El Gran Doctor De La Ley Observando Visualizando Bien El Analizó Esto Estos Judíos Se Van A Meten En Problemas Con Dios Es Mejor Que Yo Les Aconseje Y Le Dio Ese Consejo Y Aquí Dice Que Los 70 Ancianos Del Sanedrín Convinieron Con Gamaliel Llamaron A Los Apóstoles Y Los Intimidaron Lo Que Está Explicando El Pastor Henry Verdad Lo Que Le Se Enfurecían Y Ellos Le Dijeron Apártense De Estos Hombres Que Mal Consejo Es Decirle A La Gente Que Se Apartan Del Evangelio Que Se Apartan De Los Evangélicos Cuando Usted Se Aparta De Un Cristiano Evangélico Se Está Apartando De Cristo No De Nosotros Es De Dios Según Lo Que Hice Mateo 10 40 42 Dice La Palabra Y Verdad El Que A Vosotros Recibe A Mí Me Recibe Si A Ustedes Le Dicen Apártense De Esa Campaña Evangélica No Haga Caso Apártense De Esa Iglesia Evangélica No Le Haga Caso Es El Diablo Que Usted Le Está Hablando Amigo Y Amiga Gamaliel Dio Unos Consejos Unas Instrucciones No Se Metan Con Estos Hombres Porque Si Estos Hombres Son De Dios Ustedes Están Peleando Contra Dios Así Es Amigo Y Amiga Cuando Alguien Le Dice A usted No Vaya Para Esa Campaña Para Esa Iglesia Evangélica No Escuche Los Matutinos No Escuche Esa 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 No Lo Vea Ese Esa El Lo Intimidaron Le Pusieron Miedo Y Ellos No Dice Que Salieron Gozosos Alegres Tranquilos De Haber Sido Tenido Por Digno De Predicar A Jesucristo Yo te Aconse Amigo Que Aceptes Jesucristo En Tu Corazón Y Que Dios Te Bendiga Y Que Dios Te Guarde Gloria a Bendito sea el Señor Bien Me Corresponde El Versículo Número 42 Del Capítulo 5 De Hecho De Los Apóstoles Y Dice Aquí Y Todos Los Días En El Templo Y Por Las Casas No Cesaban De Enseñar Y Predicar A Jesucristo Lo Que Estamos Viendo En Esta Mañana Es Un Modelo ¿Verdad? De Lo Que Fue La Iglesia La Primera Iglesia ¿Verdad? Que Hubo Estos Los Primeros Disípulos Los Primeros Apóstoles Ellos Amados Hermanos De Verdad Que Tuvieron Una Vida Bastante Trajinada De Persecución De Problemas Que Se Presentaron Y Ese Es El Evangelio Ese Debe Ser El Verdadero Evangelio El Evangelio Debe Ser De Sufrimiento Porque Si Jesucristo Sufrió Pues Nosotros También Tenemos Que Sufrir Por La Causa Del Señor Jesucristo Jesucristo Lo Dijo Muy Claro Si Esto Hicieron Con Las Ramas Con El Árbol Verde Que Lo Harán Con Las Ramas Seca Entonces Aquí Dice La Palabra De Dios En El Versículo Que Me Corresponde Que Cosa Tan Tremenda Todos Los Días O sea Que Los Apóstoles Ellos No Se Amedrentaron Porque Los Habían Azotado Porque Los Habían Puesto Presos Porque Estaban Siendo Allí Bueno Perseguidos No En Ninguna Manera Aquí Dice Que Después Que Ellos Salen De Todas Esas Persecuciones Todos Esos Problemas Que Se Les Presentaron Entonces Ahí Fue Cuando Ellos Entonces Predicaron Con Más Ahínco La Palabra De Dios Porque Dice Aquí Que Todos Los Días Sin Parar Dice Que En Templo Y Por Las Casas No Cesaban De Enseñar Y Predicar A Jesucristo Esto Da Entender Verdad Que Los Disípulos Verdad No Perdían Tiempo No Perdían Tiempo Eso No Estaban Pensando Dicen Una Parte De Los Evangelios Dice Que No Tenían Tiempo Ni Siquiera Ni Para Comer O Sea Se Ve Verdad Que Los Apóstoles Este Estaban Fueron Bien Enseñados Por El Señor Jesucristo Y Que Claro Después Que Ellos Recibieron El Poder Del Espíritu Santo Ellos Sintieron Un Gozo Maravilloso Una Alegría Algo Grande Algo Sobrenatural En Sus Cuerpos Que Esto No Les Impedía Que Ellos Fueran Golpeados No Les Impedía Que Ellos Fueran Perseguidos Para Predicar El Evangelio Porque Este Eso Es Lo Que Nosotros Tenemos Que Hacer La Iglesia De Hoy ¿Verdad? Sin Cesar Debemos De Predicar Y Enseñar A Jesucristo Por Todas Partes Que Dios Me Les Bendiga Y Que Dios Me Les Guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Continuamos Con la Enseñanza En el Día De Hoy Me Corresponde El Capítulo 6 El Verso 1 Y 2 Tiene Por Título Elección De Siete Diáconos En Aquellos Días Como Creciera El Número De Los Disípulos Hubo Murmuración De Los Griegos Contra Los Hebreos De Que Las Viudas De Aquellos Eran Desatendidas En La Distribución Diaria Entonces Los Dos Se Convocaron A La Multitud De Los Disípulos Y Dijeron No Es Justo Que Nosotros Dejemos La Palabra De Dios Para Servir Las Mesas Acá Podemos Observar Dos Cosas Bien Interesantes La Primera De Ellas Es Guardar El Testimonio La Importancia De Tener Un Buen Testimonio Dice Que En Aquellos Días Como Creciera El Número De Los Disípulos Hubo Murmuración De Los Griegos Contra Los Hebreos Recordemos Que Los Griegos Eran Filósofos Ellos Estaban Detrás De Corrientes De Teorías De Pensamiento Totalmente Ajenos A La Palabra De Dios Mientras Que Los Hebreos Los Disípulos Los Santos Hombres De Dios Estaban Haciendo Un Trabajo Una Labor De Predicar El Evangelio Pero Los Griegos No Perdieron Oportunidad De Criticar Y De Señalar Los Errores O Las Fallas Que Había Dentro Del Ministerio Así Como La Obra Crecía En Los Tiempos De Los Disípulos La Obra Hoy En Día También Está Creciendo Hoy Gracias A Dios La Obra Cuenta Con Medios De Comunicación Dentro De La Iglesia Hay Profesionales Hay Gente Que Trabaja Pero Siempre Va Haber La Murmuración Por Parte Del Diablo Que El Señor Lo Reprenda Siempre Va Haber La Crítica Por Parte De Las Personas Que Se Dejan Usar Del Enemigo Nosotros Debemos Trabajar En Función De La Palabra De Dios Y Guardarnos Muy Permiten A Ellos Criticar La Palabra De Dios Criticar La Obra Que Se Está Haciendo En Segundo Lugar Es Importante Trabajar En Equipo El Verso 2 Dice Entonces Los Doce Convocaron A La Multitud De Los Disípulos Ellos Tenían Que Tomar Una Decisión Para Confrontar Estas Críticas Estos Señalamientos Que Le Estaban Haciendo Los Griegos Pero No Lo Hicieron Solo Pastor No Trabaje Solo Trabaja Con Tu Equipo Trabaja Con Los Obreros Únete Haz Un Buen Equipo De Trabajo Para Salirle Adelante A Las Dificultades Dentro De Tu Iglesia No Es Justo Que Nosotros Dejemos La Palabra De Dios Para Servir Las Mesas Muchos Hombres Y Mujeres De Dios Necesitan Apartarse Un Tiempo Con El Señor En Ayuno Y Oración Para Poder Presentar El Evangelio De Salvación Para Poder Tener Presencia De Dios En La Predicación Del Evangelio Para Poder Tener Presencia De Dios Cuando Se Ora Por Un Enfermo Pero Esta Presencia No Se Consigue Haciendo Todo A La Vez Nosotros Como Hombres De Dios Debemos Hacernos De Personas Que Nos Ayuden Para Poder Buscar Al Señor En Oración Para Poder Buscar Al Señor En Ayuno En Nuestra Habitación Y De Esta Manera Poder Tener Un Equipo Que Haga Afrenta A Las Rutinas Del Ministerio A Las Cosas Operativas Del Ministerio De La Logística Es Necesario Tener Un Equipo Para Poder Nosotros Entonces Buscar Al Señor Y Contar Con Su Presencia Dentro Del Ministerio Que El Señor Te Bendiga Que Dios Te Guarden Me Corresponde El Versículo 3 Y 4 Del Capítulo 2 De Los Hechos Buscar Pues Hermanos De Entre Vosotros A Siete Varones De Buen Testimonio Lleno Del Espíritu Santo Y De Sabiduría A Quienes Encarguemos De Este Trabajo Y Nosotros Persistiremos En La Oración Y En La Administración De La Palabra Fue El Consejo De Los Apóstoles Para Toda La Iglesia En Aquel Tiempo Ya Que Se Presentó Un Problema Un Conflicto Acerca De Las Viudas Griegas Porque Había Un Compartimiento De Alimentos Pero Parece Que Los Judíos Se Estendrían Más A Las Viudas Judías Y Las Griegas Están Haciendo Un Poco Desatendida Y Esto Causó Un Problema Para Los Griegos En Reclamarle A Los Apóstoles Y Los Apóstoles Viendo Esta Condición De Inmediatamente Hicieron Una Asamblea Nombraron Una Reunión Y Eligieron Buscar Entre La Multitud Siete Varones Lleno Del Espíritu Santo Siete Diáconos Para Que Se En Atender A Las Viudas De Cualquier Bando Griegas Y Judía La Atención Para Ellas Era Igual Pero Para Los Apóstoles El Trabajo De Ellos Era Predicar Y No Tenían Tiempo Para Estar Compartiendo Comida Repartiendo Comida Ya Que El Trabajo De La Predicación Es Un Trabajo Que Requiere Mucha Dedicación Oración Ayuno Vigilia Y Este Era El Motivo De Ellos Para Que La Obra Avanzase Delante El Conflicto Se Fue Solucionado Ya Que Entre Esa Reunión Salieron Siete Siete Varones Lle El Espíritu Santo Para Tomar El Trabajo Que Le Correspondía A Los Apóstoles Dios Nos Bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a Concluir Con Nuestra Última Enseñanza Por El Día De Hoy En La Voz Del Pastor Y Director De La Obra Evangélica Luz Del Mundo Licenciado Juan Rafael Luque La Lectura De La Palabra Será Dada En El Evangelio Según San Juan Capítulo Uno Los Versículos 38 Y 39 Y Será Leído Por El Pastor De La Misión 13 Argenis Cáceres Y Volviéndose Jesús Y Viendo Que Le Seguía Le Dijo Que Buscáis Ellos Le Dijeron Rabí Que Traducido Es Maestro Donde Mora Les Dijo Vení Y Ve Fueron Y Vieron Donde Moraba Y Se Quedaron Con Él Aquel Día Porque Era Como La Hora Décima Padre Gracias Por Tu Palabra Ha sido Leída Es El Momento De La Conclusión De Este Matutino Pedimos Que Uses A Tu Siervo De Una Manera Extraordinaria En El Nombre De Tu Hijo Amado Amén Y Amén Amén Que Dios Nos Bendiga Dios Nos Bendiga Amén Hermano Juan Vamos A Conocer Acerca De Los Primeros Disípulos Bendito Sea El Señor Este Viene Hiciendo La Tercera Enseñanza En Los Matutinos Del Día De Hoy Y Dice El Verso 38 Y Volviéndose Jesús Volviéndose Jesús Y Si Volviéndose Jesús Y Viendo Que Le Seguía Les Dijo Que Buscáis Ellos Le Dijeron Robi Que Traducido Es Maestro Donde Moras Aquí Vemos Los Dos Disípulos Que Andrés Y Pedro Ellos Andaban Con Juan El Bautista Ellos Eran Disípulos De Juan El Bautista Pero Se Se Acercaron Donde Estaba El Señor Y Empezaron Porque Ellos Oyeron Cuando Juan El Bautista Le Dijo Es Ahí El Cordero De Dios Que Quita El Pecado De Mundo Es Ahí Ellos Oyeron Es Aroma Y Empezaron A Oír A Jesús Empezaron Oírlo Y Oírlo Y Oírlo Pues Hermano Querido Por eso Que dice La Biblia Que el Que De Dios La Palabra De Dios Oye Ellos Se Apartaron De Juan Y Se Fueron Detrás De Jesús Porque Porque Les Gusto La Palabra Les Atrajo Jesús Le Llamó La Atención Hermano Ellos Nadie Lo Obligó A Que Se Fueran Con Jesús Juan El Bautista No Señor Ellos No Lo Obligaron Es Que Para Oír La Palabra De Dios No Necesitamos Que Nos Estén Empujando No Necesitamos Que Nos Estén Empujando Para Ir A Una Escuela Dominical Que Nos Estén Empujando Para Ir A Un Culto Que Nos Estén Empujando Para Una Vigilia Alabar al Señor A Oír Palabra de Dios Que Nos Estén Empujando Para Venir A Los Matutinos Un Rato Nada Más Desde Las Ocho Hasta Las Doce No Hay Que Están Empujando La Gente Para Que Oigan Estos Disípulos De Verdad Eran Disípulos De Verdad Porque Ellos Le Pusieron Atención A Quien Le Pusieron Atención Al Jesús Le Pusieron Atención Y Que Hicieron Ellos Dice Aquí Que Ellos Se Fueron Detrás Del Señor Y Dice Y Viendo Jesús Que Le Seguían Le Dijo Que Buscáis Como Le Preguntó Que Buscáis Ellos Le Dijeron Rabí Que Traducido Es Maestro Donde Moras Ellos Querían Saber Algo Más Que Importante Es Eso Hermano De No Quedarse En Los Primeros Pinino Hay Que Caminar Hay Que Procurar Procurar De Avanzar Un Poco Más Ellos No Se Conformaron Solamente Con Oírlo Ahí Sino Que Querían Saber Donde Él Moraba Para Seguir Que Oyéndolo Para Seguir Oyéndolo Hermanos Queridos Esto A nosotros Nos Llama La Atención A A mí En Lo Particular Me Llama La Atención Que Pedro Y Andrés Ellos Se Preocuparon Por Seguir Oyendo Palabra Mira y En la Enseñanza Cómo Está En Los Matutinos A qué Hora Empieza La Vigilia Y a qué Hora Terminan No Hermanos Queridos Ellos Estaban Preocupados En Seguir En Tenemos Nos Tampoco Esa Preocupación Que Nos Guste Oír La Palabra Del Señor Que La Sabore La Biblia Dice Gustar Y Ver Que Es Bueno Jehová Así Como Saboreamos Un Chocolate Un Helado De Chocolate Uy Que Bueno Es Una Merengada De Mantecado Ay Dios Mío Gustar Y Ver Que Es Bueno Jehová Si Usted No Ha Gustado A Jehová Pues No Sabe Cómo Sabe La Palabra Del Señor Pero Cuando Nos Oímos Y Oímos Nos Enamoramos De La Palabra De Jesucristo Y Queremos Estar Continuamente Oyéndola Porque Es Palabra De Vida Eterna Bendito Sea El Señor Entonces Dice ¿A Donde Mora Le Preguntaron Él Les Dijo El Señor Les Dijo Vení Y Ve ¿Cuál es la Invitación Que el Señor Nos Hace Hoy Vení Y Ve Los Matutinos Que Están Bien Bueno Vení Y Ve La Vigilia Tremenda Vigilia Yo No Fui A La Vigilia Porque Estoy En Reposo De La Garganta Y Me Quedé Con Esas Ganas Yo Quería Ver Todos Los Pastores Allá Como Alaban A Dios Esos Pastores Y Toda Esa Gentara Que Había En Ese Lugar Hermanos Queridos Pero Me Dieron Muy Buenas Noticias Que Eso Estaba Full ¿Quién 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 Puede Dudar Que Dios Está Ahí Para Bendecirnos El Señor Les Dijo ¿Cómo Les Dijo Vení 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 ¿Qué Está Pasando En La Campaña Cristo Sana Vení ¿Qué Está Pasando En La Vigilia ¿Qué Está Pasando En La Vigilia Internacional Por Las Casas Vení 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 No Creáis A Todo Espíritu No Te Pongas A oír Los Enemigos No Creen Cuentos De Pajaritos Preñados No Vení Y Ve Tienes Dura ¿Qué Sucede Aquí En El Matutino Aquí Los Esperamos Véngase Véngase Para Que Vea Que Dios Está Aquí El Señor Bendito Sea El Señor El Señor Le Dio Vení Y Ve Y ¿Qué Pasó? Fueron Y Vieron No Son Como Eso ¿Qué Hace Yo Para Allá No A perder Mediodía Si Tengo Que Hacer Tantas Cosas Ellos No Dijeron No Es Que Voy A Piratear Es Que Voy A Hacer Una Diligencia Tengo Que Pegar Una Una Hoja De Siga Ya La Que Se Está Lloviendo Tengo Que Hacerme Para Mercar Hacer La Colita Para El Pollo No Dice Que Ellos Fueron Y Vieron Donde Moraba El Señor Mora Aquí En Los Matutinos También El Señor Mora En La Iglesia Donde Se Predica El Padre Hijo Y El Espíritu Santo Jesucristo Mora En Tu Corazón Pero Hay Que Saborear Su Palabra Hay Que Llenarse Hay Que Oírla Con Ese Aguelo De Que Necesitamos Cada Día Más De Esa Palabra Le Dijo Y Dice Y Se Quedaron Aquel Día Porque Era Como La Hora Décima Ya Era Tarde Ya Era Tarde Tuvieron Que Quedarse Se Pusieron Bravo Ellos Que Tenían Que Quedarse Ay Hermanos Que Bueno Es Estar En La Presencia Del Señor Que Bueno Es Estar En La Presencia De Dios Ellos No Salieron Corriendo No Es Que Tengo Que A A Pellizcar Mi Esposa No Es Que Yo Fuera De La Casa No Me Puedo Quedar En La Presencia De Dios Ay Gozo Delicias A tu Diestra Para Siempre Por Eso Estamos Aquí En Los Matutinos Porque Aquí Amor Al Señor Y Aquí Está Él Para Bendecirte Y Para Bendecirnos Que Dios Te Bendiga Y Que Dios Te Guarde Amén Y Amén Gloria Gloria al Señor Seguimos En Esta Preciosa Mañana Con Esta Hermosa Enseñanza La Conclusión De Los Matutinos Amén Me Corresponde Al Versículo 40 Del Libro De Juan Capítulo Uno Dice Así Andrés Hermano De Simón Pedro Era Uno De Los Dos Que Habían Oído A Juan Y Habían Seguido A Jesús Dice Que Andrés Hermano Del Apóstol Pedro Era Uno De Los Que Había Oído A Juan Cuando Juan Dijo He Aquí El Cordero De Dios El Que Quita El Pecado Del Mundo Que Importancia Amigo Hermano Es Que Nosotros Atendamos A La Palabra Del Señor Aquí Estamos Hablando De Los Primeros Discípulos Pero Tú Quieres Ser El Primero Atiende Al Negocio De Nuestro Padre Eso Nos Hace Hacer Nosotros Primero Los Primeros discípulos Estar Atento Atender Simón Atendió A esta Palabra Que Juan Estaba Dando A Conocer Al Hijo De Dios Al Cordero Del Mundo Y Por Eso Él Atendió Esa Palabra Y Creyó Y Siguió A Nuestro Señor Jesucristo Nosotros La Iglesia Usted Vecino Amigo Tiene Que Atender A Ese Llamado Cuando Nosotros Vengamos A Los Matutinos A La Campaña Tenemos Jesucristo Que Nosotros Nos Conduzcamos En Sus Caminos Es Cuando Nosotros Prestamos Atención A Su Palabra Y Le Seguimos Con Temor Con Santidad Buscando Su Rostro Y Aprendiendo Cada Día A Trabajar En Los Negocios De Nuestro Padre No Podemos Venir A Distraernos Hablar El Uno Con El Otro Venimos Tenemos Que Venir A Prestar Atención Porque La Biblia Dice Que El Que Es De Dios La Palabra De Dios Oye Queremos Ser Los Primeros En El Reino De Los Cielos O Los Primeros En La Iglesia Tenemos Que Prestar Atención Amén La Biblia Dice Que Los Primeros Serán Postreros Y Los Primeros Serán Primero Amén Los Primeros En La Vigilia Los Primeros En Los Matutinos Los Primeros Gloria a Dios Continuamos En Juan 1 41 Y Dice En Nombre del Señor Este Halló Primero A Su Hermano Simón Y Le Dijo Hemos Hallado Al Mesías Que Traducido Es El Cristo Gloria a Dios Bueno Este Este Que Habla Acá Verdad Es El Que Anunció Anteriormente La Hermana Andrés Verdad Este Dice Que Andrés Halló Primero Su Hermano Simón Y Le Dijo Esto ¿Por qué Dice Esto? Porque En Este Tiempo Sabemos Que Los Judíos En Ese Tiempo Y Actualmente Ellos Esperan Que Al Mesías Esperan Al Señor Verdad Este Porque Estaba Profetizado Así Por Valga Redundancia Los Profetas Allí En El Antiguo Testamento Esperaban Al Señor Entonces Ellos Se Dieron Cuenta Allí En Ese Momento Que Ellos Esperaban Que El Señor Había Llegado Que Jesucristo Era Es Y Seguirá Siendo El Mesías Gloria a Dios Y Esa es la Buena Nueva Para Usted Amigo Que Nos Está Escuchando Que Nosotros Todos Los Que Yo Le Preguntaba Muchos Niños Que No Conozca Al Señor Usted Sabe Quien Es Jesucristo Y Que Que Señal Hace Esta Así Cree Que Es El Señor Gloria a Dios O De repente Usted Cree Que No Es Jesucristo Que En Diciembre Este No Yo Sabe Quien Jesucristo En Nace En Diciembre Pero Lo Matan Allí En Semana Santa En Marzo En Abril Verdad Y Ahí No Se Murió Y Hasta Ahí Llegó No Nosotros Le Predicamos Aquí A Jesucristo El Que Murió El Que Resucitó Al Tercer Día Y Está Sentado Y Vendrá Algún Día Pronto Pronto A Juzgar A Cada Uno Conforme Haya 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 En Su Corazón Para Que Usted Le Sirva Porque El Que Conoce A Cristo Jamás Nunca Jamás Va A Querer Apartarse Sino Que Va A Querer Servirle Con Alegría Y Con Gozo Gloria Y Tener Esa Recompensa En El Reino De Los Cielos Que Dios Le Bendiga Y Que Dios Le Guarda Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Arriba Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo Tú eres Simón hijo de Jonás tú serás llamado Cefas que quiere decir Pedro este su hermano verdad Andrés le dijo le contó que habían encontrado al Mesías y este bueno no se cortó en ir con ellos a ver a conocer verdad que estaba el Mesías y de una vez se lo presentaron mira este es el que hemos encontrado de una vez el Señor fijó los ojos en él y lo reconoció le dijo tú eres Simón sin que le dijera mira yo me llamo Simón y tú como te llamas no el Señor de una vez le dijo tú eres Simón ya no será más Simón sino que serás Cefas verdad le cambió el nombre porque porque más adelante nosotros conoceremos la historia de Pedro porque en otra oportunidad vemos cuando en los corintios decían yo soy de Pablo yo soy de Apolo y yo de Cefas porque porque este apóstol Pedro llegó a sufrir una transformación gigantesca donde el Señor Jesucristo dijo que sobre esta piedra edificaré la iglesia el Señor Jesucristo le cambió el nombre a Pedro un discípulo que más adelante sería un ganador de alma ya el Señor con solo mirarlo sabía quién en el futuro iba a ser esta persona queremos que cada uno de ustedes fije la mirada en el Señor y que ya no sea más un mamarracho de ahora en día sino que el Señor en adelante lo transforme en un evangelista un ganador de alma y sea un verdadero hijo de Dios no un hijo por costumbre hijo de por la sangre sino hijo de Dios en el espíritu también Dios la bendiga y Dios la guarde dice así el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo sígueme la importancia de nosotros seguir al Señor Jesucristo nuestras vidas aquí el Señor Jesucristo hoy nos está diciendo nosotros como líderes del Señor siervos del Señor que le sigamos sirviendo que le sigamos gloria al Señor haciendo lo que estamos si usted está pastoreando siga sirviéndole al Señor allí si usted está como maestro de escuela dominical sígale al Señor allí gloria al Señor y si usted no ha recibido al Señor es importante que usted siga al maestro es importante que usted siga al Señor Jesucristo a través de estos matutinos a través de las vigilias no le pierda las pisadas al Señor Jesucristo hoy en Israel está un grupo de peregrinos que está siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo está en un programa tras las huellas de Jesús no ha perdido este mismo mandamiento que le dijo el Señor a Felipe siguiendo al maestro no tenga miedo si el Señor la ha llamado a seguir tras las huellas de Jesús en Israel no tenga miedo vaya si el Señor la está llamando a que usted le siga tras las huellas de Jesús en Israel vaya ese tour eso es que Dios quiere hacer un milagro en usted eso es que Dios quiere transformarlo a usted eso es que Dios quiere seguir trabajando y haciendo lo que Él está haciendo en usted pero es necesario que nosotros conozcamos y sigamos al maestro no es necesario hay gente que sigue al Señor Jesucristo por tres años por dos años no el Señor Jesucristo lo que quiere es que nosotros le sigamos hay gente que sigue a los diputados gente que sigue quizás a cualquier tipo de político pero que es un seguimiento vano porque después sale a él defraudado después lo que le ha prometido no les cumple pero el Señor Jesucristo hoy nos está diciendo que nos siga porque es bueno seguir a Jesús cuánta gente ha seguido al Señor Jesucristo gente drogadicto gente alcohólico que ha seguido al Señor Jesús y han sido transformados y cambiados hasta el sol de hoy pero porque porque se han tomado la batuta de seguir al maestro el único que puede salvar tu vida es el Señor Jesucristo pero cuando cuando nosotros seguimos al Señor Jesús gloria al Señor el Señor lo que hoy quiere es que te sigas siga sirviéndole del Señor Jesús Dios hoy el hermano Juanlu que siempre dice aunque esté con las manos enfermo pero sigo con las botas puestas eso es lo que quiere el Señor que nosotros sigamos al maestro síguelo en las vigilias síguelo en los matutinos síguelo en las reuniones donde sea síguelo ahora en las pregiras donde va el equipo de pregiras síguelo ahora en las concentraciones del doctor Puerta en todas partes donde el Señor diga tenemos que seguirle bendito sea el Señor que Dios te bendiga y que el Señor te guarde gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios se revolucionaron los matutinos ay 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 me provoca empezado de nuevo que bueno hermano esto sí que está sabroso y si usted hermano Juan dice que le provoca empezarlo de nuevo no yo no tengo ningún problema vamos a darle pues ok gracias a usted mis amados hermanos que han permanecido con nosotros aquí los que están en el celote también así que vamos a hacer lo que nos manda la Biblia la Biblia nos manda que dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad ahora el Señor manda ahora el Señor manda que nos arrepintamos que le pidamos perdón así que todos estamos metidos en el mismo saco vamos a pedirle perdón al Señor y que nos dé nos dé ese espíritu de anhelo por estar en las cosas del Señor lo que hicieron estos discípulos no salieron corriendo a la playa en los días festivos no se fueron a cazar a venado a cazar a cachicamo como hace mi hermano Juan Flores que cazaba a cachicamo pero ahora no lo hace ahora no lo cazan a él mejor así que pero usted hoy lo que tiene que hacer y yo en lo particular tenemos que pedirle perdón al Señor así que vamos a hacer la oración ahora mismo la mano en su corazón y vamos a hacer esta oración dígalo conmigo Señor Jesús Señor Jesús gracias gracias porque he aceptado el reto de seguirte el llamado es sígueme pues yo estoy aquí dispuesto a seguirte te pido Señor que tú me perdones que me limpies con tu sangre yo quiero ser nueva criatura yo quiero aprender más de tu palabra Señor Jesús escríbeme en el libro de la vida Dios mío gracias por Jesucristo por Jesucristo que vino a esta tierra a morir en la cruz del Calvario por mis pecados Señor gracias 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 ahora te ruego que me des fuerza dame fuerza para seguirte no quiero volver atrás no quiero volver atrás yo quiero predicar tu palabra dame fuerza para dejar el pecado la maldad los vicios la idolatría la vanidad el orgullo el pecado Señor gracias tú lo has hecho y ahora me declaro salvo libre del pecado por Jesucristo mi salvador gracias Señor amén y amén 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 gracias gracias